Una, dos, tres. Antes de que existiera Netflix, tener un iPhone o las videollamadas, la televisión era el entretenimiento por excelencia. En la víspera de los 2000 nacería un programa que hasta ahora sigue vigente, caracterizado por su humor negro y novedoso. Por más de 20 años, los peruanos escogen a Pataclaón como el programa que revolucionó la televisión peruana. Bienvenidos al Iceberg de Pataclaón. A lo mejor no sabes qué es un Iceberg. Te explico. Un Iceberg es un conjunto de teorías, hechos y curiosidades de un tema. Mientras los datos estén arriba, serán más conocidos y mientras nos sumerjamos en el fondo, encontraremos datos oscuros y perturbadores. Se vendrá lo returbio al final. Yo había leído algún cotilleo, no sé si saldrá por aquí. Pero claro, es que en los foros y en los comentarios de YouTube, como que hay gente que cuenta muchos cotilleos de las series. Y como uno no sabe del tema, no sabe si Tomás en el serio o no. Así que ya este Iceberg me lo va a confirmar. Vamos allá. Sin decir nada más entonces, comencemos. Aunque todos conocimos a Pataclaón al ser ya un programa de televisión, lo cierto es que el programa, antes de estar en la pantalla chica, lo hizo en teatros. Dirigida por Julie Natters, que convocó en los principios de los 90 un taller de clowns. Que para esa época era toda una novedad y una apuesta. En este elenco estaban Wendy Ramos, Katia Condos, Tato Ventosilla, entre otros. Qué chulo, empezó un teatro. En sus primeras tramas encontraríamos Pataclaón en el amor, Pataclaón en rollados, Pataclaón en la ciudad, que fueron un éxito total. Debido al éxito del teatro, la directora Julie Natters recibe la propuesta televisiva de uno de los productores de la antigua frecuencia latina, quienes le dan la idea que ellos serían a lo mejor el próximo éxito de la comedia peruana. Muy similar al Chavo del Ocho. Luego de rechazar las propuestas varias veces, finalmente Natters cedería y el resto es historia. Pues menos mal que lo llevaron a la tele. Se le adjudica al actor Tato Ventosilla, el creador de la palabra Pataclaón. La palabra claro significa pata, amigo, chochera, causa, etc. Y clown, que en inglés significa payaso. Al unir esas palabras, nacería Pataclaón, que quiere decir, aquí están tus amigos los payasos. O ahí vienen los payasos, somos tus amigos payasos, etc. ¡Ah, qué bonito! Pataclaón nos ha dado geniales intros con una animación que para los 90 fue todo un boom. Y es así que a manera de cómic, en la primera intro... Molaba mucho la intro, era como muy imaginativa. O sea, me recordaba las ediciones que hacían como Locobotion. También por eso me gustaba este rollito, como si fuera cómic. Hacemos los orígenes de Wendy y Machine, como ellos llegaron a vivir con los fantasmas. Yo casi todo lo que me gusta lo comparo con Locobotion. ¿Sabéis? Porque para mí descubrir Locobotion en internet fue un antes y un después en mi vida, me pareció brutal. Entonces todo ese rollito que lleva, me mola. Con mi opinión, esta intro es la mejor y como curiosidad fue Pelo Madueño quien cantó esta canción llamada oficialmente Tres Fantasmas. Para la segunda temporada, la serie usaría una parodia de la canción Wiz Doctor del grupo musical danés Cartoons. Con la propuesta del productor Jimmy Erteaga, quien en múltiples veces había tratado de convencer a Natters que Pataclown sería un éxito similar al Chavo del 8, la idea empezaría a realizarse. Y claro, no es lo mismo hacer teatro que televisión. Así que poco a poco las ideas empezarían a nacer para el programa. En un principio Natters iba a contar con todo el elenco conocido con la inclusión de Katia Condos, quien al no tener espacio en su agenda debido a que estaba grabando novelas, Natters convocaría a Carlos Carlin para su reemplazo. Sin embargo, Condos tendría una breve aparición en la serie en el capítulo 53 de la primera temporada, donde reemplazaría a Tony quien iba a tener su propio programa. En el capítulo se hace referencia a que la Maruja, como se llama este personaje con su lejo español, iba a ser parte del elenco principal. Maruja al parecer era conocida por todos en la serie, hasta por el propio Tony. Su origen es un misterio, aunque se deduce que está ligado a los sketches de teatro. O sea que también hay misterios. No, no creo que diga cojonudo. Al menos es lo que he visto yo, no. Se confirmó incluso por los propios actores que existió un episodio piloto o episodio cero, donde Machín y Wendy comprarían la casa abandonada y ante ellos aparecerían los tres fantasmas. Al ser un programa muy novedoso de la televisión, este episodio no tuvo difusión, por lo que se considera actualmente parte de la múltiple los media peruana. Sin embargo, se ha creado una recreación de ello, aunque la verdad es muy cringe. Creo que este episodio hubiese sido interesante de verlo para que nos den un breve contexto de cómo se originó todo. Y con esto concluimos el nivel 1. Bueno, pues el nivel 1 empezó fuertillo. Ya con los media. Luego de la emisión del capítulo final a finales del 99, Pataclown cerraría muy bien un ciclo de la televisión que a pesar de los años sigue vigente. Sin embargo, los reboots de Pataclown fueron muchos, usando la misma franquicia pero contando otras historias. Así surgiría Patacomics, Carita de Atún, donde era el elenco de Pataclown, yo esta parte no la he visto, o sea, no he visto ni Carita de Atún, ni la siguiente. Yo solamente he visto Pataclown, así que nos puede opinar. Caracterización, el santo convento y actualmente podemos ver a Monchi trabajando para el BCP, invitando a la nostalgia. Es increíble que hasta ahora ningún programa de la franquicia se contarían como spin-offs, ¿no? Algo así. ...pudido superar a lo original. Consideró que el único que se acercó fue el santo convento, pero cayó en la flanderización. ¿En la flanderización? ¡Oh no! Entonces quitaron todas las coñas chungas. Ah, pues entonces no quiero verlo. No hace falta, yo solo voy a ver Pataclown un día entero y ya está, que le den por culo a la demás, ya no. Yo no quiero ver series flanderizadas, gracias. Soy feliz así. Debido al éxito del programa, la productora viajaría a España para tratar de conversar... ¡España! Me gusta decirlo así, la verdad. ...vertir a Pataclown en formato animado, ya que en ese tiempo sería una novedad incluso para los televidentes peruanos. Sin embargo, el múltiple presupuesto para realizar esto hizo que al final la idea de Nuthers fuera desechada. ¡Qué horrible! ¡Por favor! ¡Dejen los Funko Pops! ¡Que llegan a hacer algo así sería horrible! ¡Son Funkos! ¡Qué horrible! Actualmente los hipernautas a través del TikTok revivieron esta idea y ahora por lo menos podemos darnos una idea de lo que hubiese sido si Pataclown fuese animado. ¿Y a ti? ¿Te hubiera gustado ver a Pataclown animado? Sí, pero si se hace con amor. Si no, no. Sobre los finales de temporada, la misma serie nos lanzaría a manera de recopilación una serie de bloopers y fallos de grabación que nos mostrará una ventana alterna a lo que significó grabar Pataclown. Esto me molaba mucho, que ponían tomas falsas y demás. Eso ya no lo hace casi nunca las series de ahora ni las pelis. Pero sí, me mola mucho ver cómo fallan o cómo se les olvida la frase. No sé, está muy guay eso. Realmente estos bloopers son una joya y cuando los busqué para volver a hacer este video no pude parar de reír. En la descripción te dejaré los links de los bloopers por si no los has visto para que los veas o si ya los viste para que los vuelvas a recordar con nostalgia. Las parodias en la televisión peruana no perdonan a nadie y en su momento Pataclown tuvo varias parodias a través de espacios de humor dentro de la televisión nacional. Así, en medio del apogeo de la serie nació Rataplown, del mítico programa Risas y Salsa. Además, en la red podemos encontrar un corto llamado Trampa Clown, donde dos estudiantes de la PUCP recrean Pataclown con un presupuesto parecido al de la serie, donde los protagonistas de este corto serían Wendy y Tony, y ni qué decir del show de la tía Gloria donde se buscan a los nuevos actores de la serie. Si deseas ver estas parodias te dejaré el link en la descripción de este video. Pataclown se metía los domingos por la noche en una hora muy familiar, ya que todos podían ver el programa por la facilidad de acceso. Sin embargo, el humor del mismo hizo que en un determinado capítulo tenga que aparecer Monchi a decir que este programa no era para niñas. Claro, esto debido al múltiple humor negro y hasta misógino que existía. Pese a esto, estoy muy seguro que muchos niños de aquella época vieron el programa sin ningún problema. Y con esto concluimos el nivel 2. Bueno, yo la verdad me daba igual que dijeran directamente que algo no era para niños, lo hubiera visto igual. Así que... ¡Ah, la familia peluche! También lo conozco. Si nos ponemos a analizar, no es tan descabellado pensar esto. Pero no como un plagio, sino como una inspiración o un punto de partida para, al menos desde lo estético, iniciar otra serie. Eso sí, yo todo esto lo he conocido por internet. O sea, aquí en España solamente conocí al chavo. Así que la mayoría de las series que os hablo que son de Latinoamérica o programas y tal, todo por internet. Ejemplo de ello lo podemos ver en el intro de la familia peluche, que se parece mucho al intro de la segunda temporada de Pataclown. En una de las entrevistas, Julie Nuthers confirmó que varios productores de México le darían las gracias, para así darle ideas al programa mexicano en ser el éxito que fue en su momento. A su vez, Eugenio Derbez indicaría que no sabía nada de Pataclown y que todo fue casualidad. Siempre es casualidad. Siempre. En el lenguaje popular peruano, las jergas son hasta un sello de nuestro país. Pataclown no ha sido la excepción y los memes que generó esta serie son múltiples. A lo mejor el más conocido sea... ¡Alla! Quien lo inventó Gonzalete en uno de los primeros episodios de la serie. Lo cierto es que estos memes siguen vigentes hasta ahora porque Pataclown refleja bien la realidad peruana, que al parecer no cambió desde hace más de 20 años. Además, esto permitió que más generaciones se enteren del programa. ¡Ponelo allá! En los 90 era muy sabido que la televisión fue la forma que la gente soslaye la realidad nacional de aquel entonces con diverso entretenimiento. Se dice que fueron varios los programas de televisión y televisoras quienes recibieron un centro de parte de Montesinos para así apaciguar las aguas a través de la prensa. No es entonces raro pensar que Pataclown, al ser la serie en ese entonces con más racing en el país, quizá, a lo mejor, haya recibido alguna ayuda. Eso pasaba mucho también por aquí. En una entrevista, Wendy Ramos contaría el origen verdadero de Machina y Wendy, que nacería en los sketches de Pataclown en la ciudad. Carlos Alcántara, como amigo de Natters, entraría a esta obra y por destino, luego de buscar una pareja al personaje de Wendy y ante la negativa de un actor, Natters probaría con todos hasta que Alcántara sería el indicado. Y no cabe duda que esto fue lo mejor que le pasó a ellos dos, ya que sin ser pareja en la vida real, construyeron una química tan peruana y para nada forzada que ejemplificaba el matrimonio peruano. Esa era la idea en un principio. Son hipergraciosos ellos dos. ¡Chicha! El escenógrafo de Pataclown, Elio Martusselli, quien estuvo desde el primer día con Juli Natters, fue el que nos dio la escenografía colorida y conocida por todos. Los mismos actores incluso hacían alusión a ello, diciendo que la escenografía eran hechas con témperas y triplays. Sin embargo, el artista afirmaba que hubo inspiración de la cultura chicha y popular del Perú, acompañado del estilo barroco de América Latina. Además, nos da a entender que la escenografía combinó con lo que se quería demostrar, ya que los personajes en sí estaban en una ficción, tipo historietas, caricaturas. A mí me recuerdo siempre a un cómic. En plan, los colores, los fondos, todo. Donde los personajes encajarían muy bien con la escenografía. Este aspecto colorido encendió aún más la televisión peruana, que ya desde hace un tiempo era de colores. Y con esto concluimos el nivel 3. Al principio de la serie, Pataclown era escrito por Juli Natters, pero de repente a Wendy Ramos le ocurrió también escribir parte de algunos capítulos. Para ella era un reto, y cuando Pataclown salía de la cuarta pared, los mismos protas hacían referencia a esto múltiples veces. En redes se habla además de un declive mínimo de la serie, sobre todo en la segunda temporada, donde había un estilo repetitivo. Sin embargo, Pataclown se iría de la televisión peruana por todo lo alto. Bueno, siempre pasa, que siempre tienen como una bajada. Luego de la finalización de Pataclown surgiría Carita de Atún. Esta vez ya no bajo la dirección de Juli Natters, sino por el director Aldo Salvini. Esta serie generó mucha expectativa, ya que se publicitó como el regreso de Pataclown, pero en otras facetas. Esta serie seguiría igual con su humor negro, pero se centraría en parodiarte en novelas mexicanas. Natters no regresaría por estar ya en otro proyecto. En sí, esta serie fue muy rara, incluso en su final donde se notó mucho la deficiencia del espíritu de Pataclown, con lo que se culminó con su cancelación en un capítulo acelerado. Pero habría un momento especial, ya que en un capítulo de Carita de Atún se haría un tributo a nuestros queridos personajes de Pataclown, generando para la época un gran fanservice. Pese a esto, el único que no se animó a revivir su personaje fue Carlos Alcántara por motivos personales. Luego de dos temporadas maravillosas, en 1999 gran parte del Perú lloraría con el capítulo final de Pataclown, que hasta ahora es recordado por muchos. Esta decisión fue tomada de manera unánime por todos los del elenco, ya que querían despedirse por todo lo alto, y es así que hasta ahora muchos recuerdan a Pataclown por lo que fue y por lo que será. Ah, pues se hicieron muy bien despedirse en un momento en el que estaban muy bien en la serie. Que no la recuerden como una serie que se fue de declive ni nada. Es que eso es muy bonito, cuando hay una serie muy mítica y se despiden en un buen momento. Sin embargo, los motivos de la separación realmente no están esclarecidos. Se ha teorizado mucho a través de internet, aseverando que por presión del gobierno debieron acabar. Otras, y creo que son las más acertadas y repetitivas, fue la discordia entre los personajes, quienes ya no se sentían a gusto haciendo cada semana lo mismo, cargando además con problemas personales, que los hacía cambiar de ánimo de repente. Además, también la fama cambiaría a los personajes, quienes tomaron otro rumbo luego del éxito de Pataclown. Los conflictos de intereses además eran notorios, y esa unión que en algún momento se obtuvo, pues se perdió, muy similar a lo que pasaría con El Chavo del Ocho. Pese a esto, en múltiples veces, se ha podido ver al elenco unido nuevamente como en Asumare, donde los actores interpretaron por minutos a sus personajes de los 90. Lo cierto es que, hasta ahora, el motivo de la separación de Pataclown es todo un misterio. Pero, quiera que no, le hicieron un bien a la televisión peruana. Si, eso sí. Perdidos, más los media. Pataclown no se salva de la los media peruana, y muchos televidentes afirmaron haber visto un capítulo relacionado a fiestas patrias, donde Machín se va a Estados Unidos, y hay muchas críticas a la celebración peruana. Este capítulo solo se emitió en 1999, y gracias a los amantes de grabar programa de televisión, se pudo recuperar. Además, se grabó el capítulo de Teleadictos, donde Monchi se convierte en una viciosa a la televisión peruana, y además, Santa Sunat. Todos estos capítulos fueron censurados por las diversas críticas a la realidad peruana, que eran muy notorias y muy sarcásticas. Ojo, qué pena que lo censuren así, porque realmente no tiene nada de malo que una serie del propio país, critique al propio país y tengan ese rollo, porque uno ya es consciente viviendo en él. Sí, señores, en ese entonces también existía una generación de cristal. La generación de cristal ya estaba ahí, pero en un futuro sería peor. En el 2015 salieron a la luz unos audios calientes de Giovanna San Miguel, la popular Kevka de Pataclaon, quien trabaja... Como que se ha ido muy abajo el iceberg, ¿no? De un lado a otro. ...java, o quien trabaja también hasta ahora, como conductora de estos de guerra, y que en ese año tenía un amorío con Stefano Salvini, de aquel entonces 22 años. Cuando el audio salió a la luz, remeció todo a Hollywood, y no faltaron las críticas. Lo curioso es que este audio se filtraría luego de que terminara su relación. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué casualidad! Mmm, casualidad, seguro. La misma Giovanna se pronunciaría en estas guerras sobre el audio, desmintiendo todo, pero pues escuchando nos damos cuenta que puede ser su voz. Faltó la de... ...más tuve con mis mangazos, y que te veas en mi boca, pero es que quiero que te veas en mi cara, o sea, en toda mi cara, sí. Cuento un secreto. Llegué a mi casa, y por el lado del... ...por el lado de... ...del sostén, había un pedazo de leche. Era un pedazo. Abaja mucho el iceberg, ¿no? Así, blanco. Puta, estaba tan... ...no sé, puta, endemoniada. Lo he agarrado y me lo he comido. ¡He llegado a los límites! Está hablando de nieve, gente. No piensen mal. ¿Y tú qué opinas? Y con esto concluimos el nivel 4. Joder, si el nivel 4 termina así, no me quiero imaginar luego. ¡Fantasmas! ¡Fantasmas! Creo que desde que vimos la serie y éramos niños, dejamos pasar este detalle, ya que era una serie de humor. Pero lo cierto es que Pataclown tiene algunos misterios sin resolver, como el que si realmente los fantasmas eran portadores de magia, o eran genios. Pues en múltiples veces los hemos visto desaparecer y teletransportarse de un lugar a otro, o ser invocados y aparecer en donde no lo necesitaban, realizando acciones que estuvieran haciendo si no los hubiesen llamado. ¿Qué son realmente los fantasmas? Pues a lo que podemos llegar es que, si bien es cierto, estos ya están muertos, se les daría otras misiones espirituales y habilidades que desde la muerte pueden ser otorgadas, y así darles una purificación a su alma. Por ello los fantasmas, pese a todo, también ayudaban a Wendy, Machin y Monchi, y podían cambiar de personalidad y cuerpo. También se puede dar a entender que los fantasmas murieron siendo brujos, y por eso tales actividades sorprendentes. Pero esta teoría es fácil de desmentirla, por los personajes que desprenden de estos personajes, como la madre de Tony, quien puede realizar las mismas acciones que Keka, Tony y Gonzalete. Además, si nos ponemos a pensar, toda la trama de los fantasmas se sitúa en la antigua casa de la primera temporada. ¿Cómo llegaron Keka y Tony y Gonzalete hasta allá? ¿Acaso los fantasmas escogieron convivir? ¿Acaso su muerte? Fue un objeto que compraron en una tienda de segunda mano, y cuyo comprador no supo que estaba lleno de fantasmas. Había algo que les vinculaba a su objeto. ¡Hala! Ya me he inventado la trama. Ya no hace falta saber más. Gracias. Su muerte estaba planeada. ¿Veis? Si no se explica, yo lo explico. Desde la aparición de la madre de Tony en la serie, quien tenía un gran y enorme parecido a Wendy, se puede teorizar mucho, como que Tony sufre del síndrome de Dippo y quiere estar con alguien que se parece a su madre. Bueno, eso le pasa a mucha gente, la verdad. Lo he oído demasiadas veces. O que la madre de Tony reencarnó en Wendy muchos años después de morir, para así tener un nexo con su hijo. Bueno, ok. De ahí al parecido, y como dijimos antes, hay posibilidad que los fantasmas sean brucos, lo que no nos sorprendería que esto fuera verdadero. Finalmente concluimos que el personaje fue creado para dar una visión del conquistador peruano frustrado, como lo es Tony, quien cree que puede estar con todas, pero solo lo hace por incrementar su ego, pues ante su madre se ridiculiza muy rápido. Porque él realmente quería estar con una mujer que fuera igual a su madre. ¡Chun, chun! ¡Qué turbio! En una entrevista hacia Monchi, de hace algunos años atrás, se puede ver cómo el conductor Jaime Bailey intenta sobrepasar... ¡Hala! ¡Jaime Bailey! ¡Joder! ¡Qué flipen! ¡No pensé verlo aquí! ¡Yo he visto entrevistas que ha hecho Jaime Bailey! ¡Habla muy bien! ...con ella, haciendo múltiples alusiones a que ella puede sentarse su pierna, como si fuese una bebita claro, sabiendo de que esta es una actriz. Hay un acoso grandísimo de Jaime Bailey hacia Monchi, que en el cual, para ese entonces, había una fama de niño pícaro por parte del ex conductor del francotirador. En la descripción voy a dejarte la entrevista para que puedas sacar tus propias conclusiones. ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Totón! Es que ya estamos en el nivel bajo. Tienen que pasar cosas muy chungas. Debo decir que este punto está escaso de imaginación, ya que solo hay un creepypasta que... ¡Ah! Eso es porque no se han liado a hacer creepypastas. Tienen que hacer más. ¿Dónde está la comunidad de Pataclown? ¡Hagan creepypastas! Vamos, si se lo ponen fácil. Que vale la pena. El cual relata que en realidad Pataclown se separó porque el señor tenebroso simplemente se aburrió de ellos y empezó a sembrar desunión. Todo esto fue contado por un ex camarógrafo del Canal 2. Pueden ver este creepypasta buscándolo en YouTube. No me explayaré mucho pues realmente es un buen creepypasta y me gustaría que lo vean por su cuenta. ¡Uuuu! ¡Es un buen creepypasta! En el episodio 21 de la primera temporada Tony arma una treta para separar a Machin de Wendy. Resulta que Machin había tenido un romance con Norita la costurerita y había tenido un hijo fuera del matrimonio. Este era idéntico a Machin y reflejaba ternura e inocencia. Sin embargo, este plan termina siendo un fiasco para Tony pues se descubriría que el supuesto hijo de Machin era un muñeco al parecer recreado con una vida artificial. Tony confesaría más adelante que fue recreado con una foto de Machin cuando era niño que como vimos en el primer capítulo de la serie es muy similar a su sobrino Nandito quien sí es real y sí es conocido por la familia además. Entonces, ¿cómo crearía Tony al hijo de Machin? Como dijimos puntos atrás estos fantasmas al parecer tienen algo de brujos y no me sorprendería que hayan accedido a ciertos rituales para recrear vidas temporales con rasgos de vidas pasadas o activas. Al final del capítulo incluso vemos que a Tony le crean una hija falsa según el argumento del capítulo era también un muñeco. También podemos suponer que como si existía Nandito a lo mejor Tony buscó la forma de traer parte de su alma al muñeco desde sí la cosa se vuelve muy turbia pues surge la pregunta ¿los fantasmas pueden crear vida? La respuesta a ello nos da la serie en la primera temporada exactamente en el episodio 9 donde se comercializa en ese universo el cloning trap que era un producto que clonaba a la gente. Este artículo era como una especie de crema con el cual se debía solo poner una gota en la foto de quien se deseaba clonar. Debido a que el artículo estaba vendiéndose indebidamente pues Monchi se da cuenta que el cloning drop estaba pasado se crea Jonathan una versión muy pero muy voladora de nuestro querido Gonzalete. Entonces gracias a eso se puede explicar que Tony adquirió también el cloning drop y este al no estar seguro lo aplicaría en un muñeco con la foto de Machin de niño y pudo por qué no buscar recrear parte de una vida temporal. ¿Es que esto pudo ser posible? Suena muy... O sea suena raro pero épico a la vez pero da mal rollo pero está guay no sé está muy épico sí, sí algo muy ciberpunk. Te leo en los comentarios. Todos están muertos porque son fantasmas y para ser un fantasma tienes que morirte primero ¿no? En internet se difundió rápidamente una teoría sobre Pataclown que nos decía que en realidad en la serie todos están muertos pues no hay lógica que dos personas comunes como Wendy y Machin terminen conversando e interactuando con fantasmas. La diferencia es que ellos se quedaron vinculados a la casa y los otros fantasmas se quedaron vinculados al objeto. La teoría afirmaba que cuando Machin y Wendy se casaron terminaron ahorcados y por... ¡Ah! ¡Claro! ¡Joder! ¡Que empiece de luna de miel! Posteriormente con esta nueva vida compararían la casa donde rápidamente empezarían a interactuar con los fantasmas. Monchi sería una alucinación de Wendy y Machin para evitar la realidad de muertos que ahora vivían y estas ideas fueron realizadas gracias a los fantasmas que como dijimos en líneas pasadas pueden recrear vida. Con ello además se explicaría como Monchi se iría de su hogar y viviría ahora lejos y casi olvidada por Machin y Wendy en toda la segunda temporada. Esta teoría llegaría a los ojos de Wendy Ramos quien rápidamente terminaría desmintiendo todo. ¡Ay no! ¡Lo desmintió! Pues no sé quedaba realista. ¡Wen! En el 2007 se estrenaría a mi parecer el mejor rebus que ha tenido la franquicia de Pataclown El Santo Convento quien contaba la historia de tres prófugas de la justicia que se camuflaron en un convento haciéndose pasar por unas monjitas. Eso suena bien la verdad. Así nacería Sorbete Sorrita y Sorrento quienes tendrían sus aventuras juntas. El primer capítulo de la serie generó una gran expectativa pues se vendió como que Pataclown regresaba y pues en la misma intro de la serie saldría la popular ¡HORRIBLE OYE! Monchi quien entraría en escena diciendo que era una huérfana. Al interactuar con Don Carlos parece que ellos se conocían de antes y la pregunta es ¿Qué pasó con Wendy Machin? Bueno en un video subido por el comercio se revela el apellido real de Don Carlos que en realidad se llama al menos en este universo como Don Carlos Cachay Cachay Don Carlos Cachay Cachay que es el nombre de este personaje que está correteando a las chicas aquí en el Santo Convento y si recordamos bien Machin se llama en realidad Machin Alberto Cárcamo Matute entonces no habría parentesco con Machin pero tendría prácticamente la misma característica pero lo único que podemos concluir es que en realidad existe un multiverso de Pataclown y que Monchi al conocer las formas que el mundo de Pataclown puede superar pues es ella quien hace ver que todo esto era ficción fue capaz de viajar de realidades y así estar en líneas de tiempo distintas esto podría explicar además como más adelante personajes sin nariz roja empezarían a interactuar con el tridente de monjitas si somos más románticos podemos concluir que en realidad el Santo Convento se desarrollaría en la misma línea de tiempo de la serie original al Wendy Machin realizar otra vida luego de la realidad Monchi sabía que lo mejor era llegar a otro lugar donde tenga todas las comodidades y apelando a su dulzura entonces le era más sencillo y por qué no pensar que Don Carlos como gran experimentado usurpó el apellido cachay cachay para hacerse pasar por otra persona en este caso como el antiguo socio del convento todo esto planeado para poder vivir tranquilo ya que a lo mejor Don Carlos ya no le alcanzaba el dinero para seguir viviendo en su casa joder cuánto olor y hay multiversos y todo con líneas de tiempo que flipada que le iba a pensar de pataclown o sea nadie de otra serie todavía pero de pataclown queda como muy seinen ¿con qué teoría te quedas? te leo en los comentarios nada fue real veis es que estamos en el fondo del iceberg hay que pensarlo de esa manera los personajes de la serie sabían desde un principio que todo era ficción y nada era real y fueron parte de un circón solo recordemos algunas escenas de la primera temporada en el capítulo final donde los actores reconocen incluso que volverán a sus vidas anteriores las cuales son muy comunes como cualquier otra al principio de la segunda temporada incluso se da la visita de Wendy a todo el elenco para reclutarlos nuevamente a la casa colorida y estos vuelven a sus personajes además que siempre rompen la cuarta pared y podían conversar muy bien con el público que en ese entonces era toda una novedad o sea que realmente eran personajes dentro de su serie a la vez que estaban actuando para la serie o sea eran conscientes de que estaban actuando joder que como que sabes como muy también de épico de épico como muy de épico no sé cómo decirlo es muy épico para los 90 finalmente los personajes estaban muy encasillados en ese trabajo que al final decidieron aceptar volver a la realidad la cual ya conocían joder es como muy serio en una entrevista especial de uno de los programas de latina se le haría una entrevista a tony y keka repasando anécdotas y recuerdos fue en un extracto de esta entrevista donde carlos carlin el actor que interpretaría a tony revelaría como murió su personaje en un principio tony era un actor del teatro marzano en realidad era un extra quien sería aplastado por una escenografía y moriría incluso está enterrado en el cementerio el ángel luego de muchos años se revelaría un gran indicio de la vida pasada de los fantasmas keka murió cuando era joven y comió una galleta envenenada sin embargo en un capítulo sobre los orígenes de keka resulta que tiene una bisnieta en cacamarca que se llamaba sheila lo que nos dice que keka incluso era el fantasma mayor a todos y sobre gonzalete pues al parecer murió en un escándalo eclesiástico el cual solo son teorías por lo alocado que siempre anda pero nada de esto es confirmado esto lo sabemos desde el 2000 y es que jamás tendremos el regreso de pataclown en una tercera temporada o en un capítulo de despedida tipo película como lo hizo la paisana jacinta en el 2017 los actores se han negado reiteradas veces a volver a interpretar a sus personajes en conjunto sin embargo hemos visto a Tony Keka en un asumare y ahora Monchi nos enseña a usar el BCP confirmando que puede saltar en el tiempo y realidades hay tributos que los propios actores dieron a sus personajes como en la noche de mía que fue conducido en algún momento por Carlos Carlin duraría poco tiempo claro en la conducción y ahí por un bloque de programa aparecería Tony Gonzalete ya sin poderes muy confundidos y anonadados los que casi nunca han retornado a sus personajes han sido Wendy y Machin lo más cercano a este regreso han sido solamente en algunas apariciones en la película Asumare de igual manera estamos en el Perú y cualquier cosa puede pasar y más allá de las múltiples negaciones quien te dice por ahí de que algo nos termina sorprendiendo más adelante a lo mejor no se llevaban de todo bien los actores y ya no se sentían cómodos interpretando a los personajes puede ser y así llegamos al final de este video la verdad me gustó mucho crear este iceberg pues Pataclown es una de las series que vi en sus retransmisiones con esto confieso que no soy noventero pero siento de que tuve una buena infancia cuando Latina pasaba este programa de corazón espero tu apoyo en este video y en este canal y por qué no sugerirme ideas para crear más iceberg nos vemos hasta la próxima y no te olvides de seguirme en mis redes sociales que estarán en la descripción de este video y por qué no colaborarme por acá con un yape ya que va a ser importante para mí recibir tu apoyo de alguna manera muchas gracias pues muchas gracias a Gallo Negro por el iceberg de Pataclown os lo dejo en el chat por si queréis darle me gusta y comentarlo lo subió hace un mes así que darle mucho amorcito porque ha estado muy currado y aparte con el tema de los multiversos yo he flipado en colores y espero que os gustara mucho que hayáis disfrutado mucho de aprender cosas nuevas de Pataclown y que algún día le deis una oportunidad porque hay varios capítulos por YouTube y está muy chula la serie la verdad es muy molona y gracias a eso por haberlo visto conmigo espero que os gustara que os gustara que os gustara que os gustara